Firmamos un acuerdo en cosas que veníamos trabajando desde hace mucho ya con todos los productores de cítricos de la Argentina, eso es FederCitrus, en donde nos comprometemos a trabajar en conjunto con dos líneas muy claras. Una tiene que ver con un problema sanitario y una enfermedad, que es un virus que ataca a las plantas cítricas en el país, que es muy terrible para las plantas, que nos comprometimos a trabajar en conjunto para defendernos y coordinar mucho mejor las acciones, tanto desde lo público como desde lo privado. Y el segundo tiene que ver con aumentar y promocionar el consumo de frutas y hortalizas en el país. Estamos trabajando mucho en lo relacionado a calidad alimentaria, en lo que es dieta saludable. Y bueno, nuestra propuesta casualmente es empezar a trabajar en la elaboración, no solo en la producción primaria, sino también en la elaboración de alimentos, donde vos tengas todo un protocolo, un proceso de transformación, donde se tenga en cuenta qué aditivo o qué producto vas a utilizar para lograr una dieta lo más natural posible y lo más saludable posible. La verdad que ayer fue el primer día de alimentar, fue una jornada muy linda, muy intensa. Mucha gente, muchos empresarios, gente de distintos lugares del mundo se han acercado aquí al stand de agroindustria, con preguntas bastante vinculadas con el tema de la exportación principalmente. Mucho interés y muchas ganas, sobre todo muchas pymes hay aquí en la feria, con ganas de agregar valor y con ganas de certificar sus productos.